Es una simulación, no hay una oposición real, es una oposición que está sostenida con alfileres y el 2 de junio será contundente para poner a cada quien en el espacio que le corresponde. Si hay ruptura entre la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, Olga Luz Espinosa Morales y el secretario general del partido del Sol Azteca en Chiapas. Yo desde el 19 de marzo no mantengo ninguna comunicación con la candidata al gobierno del Estado, no tengo ninguna participación, porque algunos compañeros se han acercado y me han dicho oye, es una simulación, es una estrategia. No, aquí no hay estrategias, es claro un rompimiento y un distanciamiento hacia esa campaña que no comparto. César Morales advirtió que en Chiapas no existe oposición. Que la alianza que conforman los partidos que abanderan a Olga Luz son solo una simulación manipulada por el PRI. Hoy en Chiapas no hay una oposición, hay una simulación. De hecho hay muchos candidatos, cuadros del PRD, que están abiertamente como candidatos de Morena, pero pues que el presidente del partido en Chiapas no dice nada. O sea, eso no existe. El caso de Pueblo Nuevo, el caso de Totolapa y muchos más. Y es una simulación, no hay una oposición real. Toda la campaña la traen los periodistas. El PRD no está participando absolutamente en nada. No están incluidos ni siquiera en las estructuras, mucho menos en la directriz de la campaña. No comparto el proyecto que ellos tienen, porque ni proyecto tienen. Nada más es una serie de suspiraciones que están en el aire, hechas a través de algunos videos, riles. Pero no hay un proyecto serio, claro. Espinosa Morales confirmó que camina con el proyecto de Eduardo Ramírez Aguilar, con quien comparte amistades del 2000 en los círculos de la esperanza de Pablo Salazar Mendiguchía. Más allá de partidos políticos, todo el mundo sabe que pertenezco al equipo del jaguar. No de ahorita, no por un interés personal ni una conveniencia, porque ahorita ya todos son jaguares. Antes eran Ismael Brito, luego después se fueron con Sacil de León, otros se fueron con Pepe Cruz. Y pues que hablarte de muchos precandidatos a la gubernatura, y hoy pues ya todo el mundo son jaguares, pero son bienvenidos. Vamos a construir un proyecto de unidad, un proyecto que abrace a Chiapas. Pero pues he sabido de qué lado de la historia he estado y siempre estaré del lado de Lalo Ramírez. Por último, el político aseguró estar dispuesto a asumir las implicaciones que su determinación genere. Siempre he sido una persona echada hacia adelante, no soy un improvisado. Tengo desde el 97 milito en el PRD y hago política. He sido un hombre decidido y estoy decidido a afrontar cualquier proceso interno que me ponga el partido. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Fíjate que yo siempre he sido muy claro en política, todo lo que me conocen. Siempre he separado el aspecto familiar con mi actividad pública a través de la actividad política. Una cosa es la familia, los aprecios, y otra cosa es mi actividad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!